Este órgano que tenemos acá, en mi mano derecha, es el corazón. Es el órgano más importante que existe. Y es el órgano que nosotros, en muchos de los casos, estamos dañando continuamente con el modelo de alimentación. El corazón es un músculo que tiene, a su vez, unas arterias importantes, tiene unas venas importantes, y permite hacer el intercambio de sangre del lado derecho del cuerpo hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, por el lado derecho entra, por el lado izquierdo sale. Si nosotros separamos acá un poquito, nosotros estamos viendo acá que hay cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, o dos ventrículas y dos aurículas. Las aurículas entran a la sangre y se hace una serie de mezclados ahí, como una especie de licuadora, y de ahí sale, a su vez, por el ventrículo izquierdo y se va al resto del cuerpo. Ese corazón late en el día tantas cantidades de veces que estadísticamente uno no puede decir un patrón de cuántas veces el corazón late. Lo que sí es importante es mantener el corazón sano, porque ese corazón está diseñado también para durar 128 años. ¿Por qué se daña el corazón? El corazón se daña básicamente por el mal estilo de alimentación, o mal modelo, digamos así, no estilo, sino modelo de alimentación que tenemos. Comida chatarra, grasas trans, que son esas margarinas peligrosas, el exceso de calcio, la gente está acostumbrada a tomar medicamentos de calcio, que eso es un mito peligroso, y a comer mucho queso, demasiado queso. El queso mata el corazón. Las frituras, la carne, el cochino, las gaseosas, las chucherías fritas, todo eso van a parar al corazón. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero que nada, las arterias coronarias se van llenando de calcio y grasa, y al llenarse de calcio y grasa no pasa sangre a la parte anterior del corazón, que serían los músculos. Internamente, si nosotros vemos por acá, el corazón también se llena de grasa. Llenarse de grasa, estas estructuras que se llaman válvulas, comienzan a llenarse de manteca, de cebo, y al llenarse de manteca y cebo, esas válvulas no pueden moverse de una manera uniforme, al no moverse de una manera uniforme, el corazón se puede dañar, y se puede llenar tanto de sangre que se va a ahogar. Daré dos remedios rapiditos, papel y lápiz para que anoten. Agarran 20 granitos de garbanzo, los ponen a remojar en un vaso de agua toda la noche. En la mañana, licúan esos garbanzos y se los comen crudos, se los tragan crudos, los ingieren crudos. Eso lo hacen por espacio de tres meses para que destapen las arterias coronarias. Segundo remedio, agarran un trozo de lechosa madura, lo colocan en la licuadora, le colocan la concha de la lechosa, la pulpa de la lechosa y 5 pepitas a 10 pepitas de las semillas de lechosa. Eso lo va a licuar con un poquito de agua, un poquito de panela, papelón, miel de abeja o azúcar morena. En caso de ser diabético, no le coloca dulce y se toma eso todos los días al desayuno. Será su jugo de desayuno por espacio de seis meses para que usted pueda limpiar el corazón y a su vez limpiar 350 mil kilómetros de vías sanguíneas que uno tiene dentro de esa maquinaria perfecta llamada el cuerpo humano.